Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Kuley y como cada día entrego la noticia, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça. El Barça está acelerando en materia de fichajes y son importantes para ello que se empiecen a producir las salidas. El Olympique de Lyon está como el mejor situado para la vuelta de un Titi a la que fue su casa, ya lo hemos hablado. El club francés sigue tras la estela del todavía jugador Blaugrana, que con buena temporada que ha hecho en el Leche, tiene la atención de varios clubes, entre ellos se encuentra el Olympique de Lyon, el equipo francés. Esto podría ser una de las primeras salidas. La segunda salida que va a estar más cerca es la del Engled. El Toteman vuelve fuerte por el futbolista y ya se estaría hablando de la oferta que rondaría los 5 millones de euros. Una operación a la que podría entrar lo celso. Veremos si es esta cantidad o esta cantidad, más el argentino que lleva dos temporadas cedido en el Villarreal. Y el tercer jugador que podría abandonar la disciplina Blaugrana es Kessier. Ya lo hemos hablado también bastantes veces. Parece que se ha enfriado el intercambio con el Inter, según apuntan algunos medios. Ya que el Barça cree que puede sacar el doble del dinero que piden los intervistas por Brozovic. Recordar, están pidiendo entre los 15 y 18 millones al equipo árabe. El Barcelona podría intentar atacar esta opción entre 15 y 18 millones. La Premier y el Caccio aprendan para llevarse al costa marfileño, que sí. El Barça confía en una venta por encima de los 30 millones de euros. Recordar, recordar, y esto es información que han puesto los compañeros de A Partido Único, ¿vale? Muy importante, que solo con los cedidos que de momento están en la rampa de salida, el Barça tiene 51 millones en sueldos. 51. Aquí se encuentran los del Engled, que son 20, los de Untiti, que son 16, los 10 de Dest, 3 de Collado y 2 de Gustavo Maya. Pero no solo esto, son 51 millones. Si tú consigues vender a Kessier por 30 millones, más el ahorro de su ficha, que están cerca de los 12, hay un pequeño bonus, pero cerca de los 12 millones, que estás hablando de cerca de los 100 millones de euros que el Barcelona se podría ahorrar con estos futbolistas. Familia, como digo, 51 millones los que se ahorraría el Barça en sueldos, 51, y luego con el sueldo de Kessier que ronda los 12 millones y un traspaso de unos 30, se habla de 30 a 35, vamos a poner 30, el Barça acercaría a los 100 millones de ahorro. 100 millones de ahorro por futbolistas que no cuentan, no cuentan de momento para el Barça. Quizá el único, Kessier, ¿no? Que es un jugador que es verdad que están diciendo que es intransferible, pero yo creo que esto es una carta a dos bazas. Están jugando aquí cada uno su envid, ¿no? Están jugando a ver quién la tiene más grande, a ver quién capaz de sacar más dinero, porque el Barça no va a salir públicamente diciendo que quiere vender a Kessier. No tiene ningún sentido. Como tampoco va a salir públicamente diciendo que quiere vender a Dest o a cualquier otro futbolista. Vamos a ver qué pasa con Lenglet, si finalmente se lo lleva el Toteja. Vamos a ver qué pasa con un Titis. Al final el Olympi de Lyon paga esos 5 millones más el sueldo del futbolista. El tema de Dest está un poquito más complicado. Ya sabéis que le quedan al Barça 8 millones y medio más o menos de amortización, ¿eh? Sé como quieras, sé lo que quieras, pero sé del Barça. Es lo más importante, sé del Barça. Confía. Muchas gracias, Joaquín, por el follow. Confía, Gundogan, Víctor Roque y Ñigo Martínez. Algunos han tenido que fichar a Bélinga por 130 millones porque no se han comido una mierda toda la temporada. Sin embargo, nosotros somos los campeones de Liga, campeones de la Supercopa. En fin, contra todo y contra todos. Nos vemos esta tarde a las 7. Chao, chao. Un saludo para el Celebro culé. Espero darte muchas alegrías este año. A todos los culés. Venga, Celebro. Celebro culé.